Buenos días a todos y todos los radioescuchas, mi nombre es Jennifer y soy estudiante miembro de la organización Amnistía Internacional Capítulo de Calle, estoy junto a mi compañero y juntos componemos, formamos parte de la organización Amnistía como acabo de mencionar. La última vez que estuvimos aquí tratamos de transmitir un programa referente al caso de Juan Almonte, pero por problemas técnicos no pudimos hacer la transmisión, así es que hoy retomamos el programa. Para aquellas personas que todavía no conocen bien sobre Amnistía, pues somos una organización que trabaja en base a los derechos humanos y trabajamos diferentes campañas con personas o grupos de personas a las que se les han violentado los derechos humanos, siempre buscando que se les salvaguarden los derechos y partiendo de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así es como trabajamos las campañas. En el día de hoy trabajaremos con el caso de Juan Almonte, quien está desaparecido hace cinco años, es un activista de la República Dominicana y tenemos, para que nos den detalles de lo que ocurrió y de una información mucho más precisa y poder transmitirles a ustedes una información lo más completa posible, hemos contactado a la esposa de Juan Almonte, Ana Montilla, a quien tenemos aquí presente y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y posteriormente tendremos como segundo invitado al señor Robin Guitar del equipo regional del Caribe de Secretariado Internacional, quien está a cargo de trabajar directamente con el caso de Juan Almonte. Así es que, muy buenos días Ana Montilla, vamos a iniciar ahora formalmente con la entrevista, y bueno, para iniciar, la primera pregunta que le quiero dirigir es, si les gustaría, les gustaría hacer hablarnos sobre Juan Almonte y los intereses que tenía Juan Almonte en cuanto a los asuntos de la República Dominicana, sabemos que él trabajaba en la política y tenía este tipo de vínculo. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación, para mí es un privilegio de que me tengan en su programa. Nada, Juan Almonte desde muy joven siempre se inclinó en lo que eran asuntos de políticas, siempre estuvo involucrada en grupos estudiantiles, en grupos clubísticos, en grupos de la iglesia, para el año 1994 trató de involucrarse más en la política, donde aspió para la diputación de su, de su, para la diputación de su pueblo, es decir, de Sánchez Ramírez, donde él pertenecía. Luego de ahí se desencantó un poquito más de la política y se decidió en lo que eran los asuntos de la iglesia. Juan se involucró muy de lleno en la iglesia, llevando talleres de la Biblia a diferentes pueblos. También llevaba estos mismos talleres a los reclusos de una cárcel llamada La Victoria, donde estuvo promedio de tres a cuatro años, yendo todos los viernes a impartirle clases de la Biblia a estos reclusos. Después de ahí se involucró con el Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Allí formaron también un grupo, Movimiento de Unidad Dominicana, con sus, con sus ciclas mundo. Este fue un partido que ellos iniciaron. Mayormente habían personas, como les digo, personas de partidos de izquierda, personas que estaban disgustados con la manera de proceder de los gobiernos anteriores y del gobierno que estaba pasando por allí. junto con el Comité Dominicano de los Derechos Humanos y con este partido que formaron, con sus ciclas mundos, ellos se unieron a muchas ONG que exigían en ese momento a las autoridades dominicanas. Estaban reclamando junto con estas ONG reivindicaciones de aumentos de sueldo para, como te digo, para médicos, las rebajas de productos comestibles. También se unieron a grupos de cañeros, personas que trabajaban en la caña, personas que trabajaban en los muelles, que ya eran personas mayores que exigían suspensiones y otras actividades que siempre ellos estuvieron allí involucradas en lo que eran marchas, lo que eran huelgas. Como te digo, siempre estuvo involucrado en lo que eran actividades tanto políticas como comunitarias. Siempre también perteneció a lo que eran juntas de vecinos donde quiera que vivían. Excelente. O sea, que vemos que hay un gran trasfondo y una participación social de Juan Almonte en diversos ámbitos. Totalmente. Si te llegara a decir todas las actividades en las cuales está involucrada, el tiempo nos faltaría porque ya que este tiempo es lo que es en televisión y en radio siempre es pequeño. Sí, es limitado, es cierto. Entonces, me da la curiosidad también de conocer de qué manera se enteró a la desaparición de Juan Almonte y qué hizo. ¿Acudió a alguna agencia de gobierno, algún familiar, buscó algún tipo de ayuda en el momento? Mira, justo ese día yo traté de comunicarme con mi esposo porque trabajaba, trabajaba doble, porque ella quedó trabajo para grupos de judíos americanos aquí. Y ese día yo tenía que trabajar doble porque se celebraba el Rosh Hashama judío, que es el año nuevo de ellos. Entonces, traté de comunicarme con él en el transcurso de mi área de lonche, pero no pude. Siempre me mandaba el buzón de voz. Traté todo el día de comunicarme con él, pero como tenía un día tan ajetreado, simplemente le llamaba al celular. Luego estaba trabajando en el turno de la noche, me llama una hermana de Juan que vive en la ciudad de New York y me dice que si yo me había tratado de comunicar con Juan. Yo le dije que yo estuve todo el día tratando de comunicarme con él, pero que no pude. Ella me dijo, Ana, alguien me llamó y dice que en un periódico digital llamado siete días punto com aparece la foto de Juan junto con otros, con otras personas. Y lo está pasando de un secuestro que se había perpetrado en la ciudad de Nahuatl y que a él lo están involucrando en eso. Yo de seguro que me asombrillo, ¿cómo puede ser? Me dice, cuando tú llegues a la casa, trata de investigar y llamar. Cuando llegué a la casa, ya eran como las diez de la noche, llamé a la casa, me dijeron que Juan todavía no había llegado. Llamé a las personas que llamé a sus hermanas, llamé a mi abogado, que es amigo de Juan, llamé a todas las personas que pude haber llamado. Desde ese momento hasta ahora, se movilizaron en la búsqueda de Juan sin ningún fruto. Al día siguiente, trataron de buscarlo por donde quiera, fueron al palacio de la policía, fueron a todos los departamentos policiales donde había que buscarlo y simplemente decían que Juan estaba prófugo. Acto seguido, mi abogado formó lo que se llama un habeas corpus a favor de Juan, porque según informes, había personas que lo habían visto, que lo habían detenido. Juan salió ese día, el 28 de septiembre, de 10.45 a 11, a comprar una fruta como era acostumbrado a comprar. Testigos oculares que estaban allí, eso fue en su oficina, porque Juan también era copropietario de una compañía de seguridad. Personas que estaban cerca, había un taxista y el frutero, vieron cuando a Juan, en un vehículo, cuatro individuos lo metieron forzosamente dentro de ese vehículo. El taxista fue y informó a la oficina y dijo lo que había sucedido. Al saber que ellos dijeron que sí, que eran miembros de la policía, pues rápidamente acudieron, yo no estaba, acudieron a la Policía Nacional y acudieron a todos los organismos habidos y por haber allí y siempre fue la negativa de que ellos no lo tenían. Se presentó ese habeas corpus, la Policía Nacional no lo aceptó porque supuestamente ellos no lo tenían en su poder. El 3 de octubre salió en un periódico nacional que el jefe de la policía de ese momento había dicho que tenía bajo su poder a Juan para ser investigado con relación a este secuestro. Disculpe, ¿qué era lo que se pretendía con el habeas corpus? Si Juan estaba detenido, como nos informaron que sí, con testigos oculares y testigos allí dentro que sí, que ellos tenían a Juan en su poder, de que Juan fuera puesto en libertad inmediatamente. Ese habeas corpus fue rechazado. Bien. Se hizo todos los movimientos. Yo estaba, ya yo estaba aquí porque yo tengo 28 años que he recibido fuera de mi país. Al ver que ya habían pasado todos esos días, que el día 3 de octubre el jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, había dado declaraciones de que tenía a Juan en su poder junto a otros grupos y estaban siendo investigados con relación a este secuestro. Al ver la falta de que fueron los familiares y dijeron que no, que ellos, esto era mentira, que esa información no había sido dada, que ellos en ningún momento habían apresado a Juan, yo decidí viajar a mi país porque ya había pasado una semana que no sabía nada acerca de Juan. Al llegar a mi país, pues buscamos en todo lo que eran clínicas, hospitales, fui a la Policía Nacional, fuimos al Departamento de Inteligencia de Intel, donde me reuní con militares, donde siempre me dieron la negativa de que ellos no tenían a Juan en su poder. Así es que todo comienza con una acusación de que Juan había participado en un secuestro. Este secuestro se lo habían supuestamente dos miembros del partido donde Juan era vicepresidente, era tesorero, el partido de Movimiento de Unidad Mundo. Estas dos personas que supuestamente perpetraron este secuestro pertenecían al grupo y estaban, como Juan siendo vicepresidente y tesorero, y conocí a estas personas, a Juan para investigarlo sobre el paradero de estos. Claro, pero de eso nunca se ha aprobado nada, ¿cierto? Nunca se ha aprobado nada. Supuestamente donde estas dos personas que involucraron en esto fueron apresados, fueron puestos a la orden de la policía vivos y después aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento a tiros, donde la Procuraduría demostró que allí no hubo intercambio de disparos, donde se probaron que estas dos personas habían sido entregadas a la policía vivos y después aparecieron muertos. ¡Guau! Por lo tanto hay muchos puntos entonces de misterio, ¿verdad? Totalmente. Igual que en el caso de la desaparición de Juan al Mundo. Totalmente hay muchos misterios y hay muchas verdades ocultas en él. Buenos días, Ana. Buenos días. Sabemos que la desaparición de su esposo ha sido un golpe fuerte para usted y su familia. Y le quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil para usted una vez ocurrida la desaparición de su esposo? Mira, lo más fuerte ha sido la falta de él. Lo doloroso que puede pasar un ser humano, especialmente los familiares, de una persona que no sabe dónde está, que no ha sabido su paradero final. La rabia y la impotencia de saber que las autoridades que están supuestos a cuidarte, a velar por tu integridad, los que solamente están para poner la ley y el orden son los primeros que la violan. Las otras autoridades que están supuestos a investigar, a someter y a darnos la razón de la desaparición de Juan, hasta este momento ya el 28 van a ser 5 años y nosotros no hemos sabido nada. Así es que ha habido una desconexión entonces de las autoridades. Totalmente. Para no decirte nula, te diría muy poca. Muy poca, sí. Muy poca desconexión. Así es que, volviendo a recapitular, vemos que entonces hay muchos misterios, como dije, que las autoridades no han cooperado con el asunto, ¿verdad?, de hacer su trabajo para ver dónde está y darles la información a ustedes como familiares. Y que además de esto, podemos ver que Juan Almonte, por lo que nos dice y nos ha comentado, es un hombre que se destaca, ¿verdad?, por el activismo, la actividad y la participación constante a nivel social en diferentes áreas. O sea, que vemos muchas cualidades, ¿verdad?, que nos acaba de revelar realmente admirables. No, aparte de, como me hicieron la pregunta anterior, el dolor es que me lo hayan puesto como un vulgar delincuente. Juan no tenía ni la necesidad económica, ni ningún otro tipo de necesidad para comer el tan salvaje acto de tener falta de libertad a una persona. Juan, aparte de todo su activismo que tenía, Juan era un empresario, Juan era copropietario de una compañía de guardianes, Juan tenía fretería, Juan tenía una compañía de evanistería donde se hacía moler, no había ningún tipo de necesidad para Juan participar en semejante acto. Aclarado. Entonces, además de Amnistía Internacional, ¿ha recibido ayuda de otras organizaciones o instituciones que, al enterarse de la situación, le han ofrecido ayudarla o ofrecerle algún tipo de servicio para que se adelante el proceso legal, por ejemplo? Mira, qué decirte de todo el apoyo que hemos recibido de Amnistía, a ver la negligencia de las autoridades dominicanas a favor de la causa de mi esposo, nos hemos obligado a recurrir a instancias extranjeras como Amnistía Internacional. Tenemos Amnistía Internacional Caribe, que es la que se encarga de los asuntos caribes. Esta es una campaña de investigación total. Se ha unido a Amnistía Internacional Puerto Rico, que ha ayudado con muchas firmas, ahora con el acto que tienen de estos 30 días, del 30 de agosto, ahora al 30 de septiembre, recolectando firmas, mandando e-mail, mandando cartas al organismo del Estado. Tengo a Amnistía Internacional Lugo, que ha hecho una campaña sumamente grande. Eso es en España. Yo estuve para el mes de mayo del 2013 allá, donde me reuní con varios funcionarios de gobierno. Estuve en Madrid, donde también fui y me reuní con autoridades allá para que ellos le mandaran cartas y munciones que se habían hecho desde Lugo, la Embajada Dominicana en España. El Parlamento de Galicia también hizo una, te digo ahora, hizo una declaración institucional y esto fue enviado también a la Embajada Dominicana con sede en España, más todas las monciones que se han hecho desde Lugo, las Caminatas a la Acción. Se ha unido también a Amnistía Internacional Grupo de Chávez, esto es en Portugal, y Amnistía Internacional 19. A nivel nacional, tengo a la Fundación de Derechos Vigentes, tengo a la Federación de Juntas de Vecinos, donde Juan también pertenecía, con su presidente Eduardo Chávez. Tengo a la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, al Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Tengo a la Red Nacional de Organizaciones Populares y al Partido del Movimiento de Unidad Mundo. ¿Qué decirte con el Comité Dominicano de los Derechos Humanos allá en Puerto Rico, con Esteban Reyes y José Rodríguez, que trabajan muy en conjunto con Amnistía Internacional Puerto Rico? Y todas y aquellas personas que se han unido a esta causa a través de cartas, de e-mail, de firmas que se le han mandado al Estado Dominicano, especialmente últimamente se le han mandado al señor presidente Nadilo Medina, se han enviado a la Cámara de Diputados y a otras instituciones que sí sé que han llegado, porque en mi última visita que estuve el año pasado allá, me reuní con el Procurador de la República y este dijo que sí, que todas esas cartas y todas esas cosas sí habían llegado y que el mismo presidente le había dicho que qué ha pasado con este caso, que él quiere que se investigue. Excelente, o sea que movilización sí ha habido y respaldo sin duda, sin duda hay un sinnúmero de organizaciones que están entonces a poner en la causa. Totalmente, sin estos respaldos de estas organizaciones te diría que el caso de mi esposo pues estuvieras engavetado últimamente en hulo, pero se mantiene vigente gracias a todas estas organizaciones y a todos ustedes que se han unido a nuestra lucha. Claro, y hay que seguir insistiendo, vamos a seguir. Gracias. Además de eso, quería preguntarle cómo le ha ayudado que hay organizaciones interesadas que más o menos me lo acaba de contestar en resolver el caso de su esposo, de qué manera yo aprovecho. Como te digo, con las campañas tanto a nivel nacional como internacional, a los organismos de Estado de mi país, a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también estuvimos allá para conocer el caso, allá en Costa Rica, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como ya mencionó, se ha movilizado donde diferentes autoridades de la República Dominicana para que tomen las medidas necesarias y se le haga justicia a Juan Almonte. O sea, ¿ha hecho escritos, ha hecho presentaciones oral, alguna presentación? Aparte de todos estos actos que se han hecho a favor de Juan, para mayo del 2010 se presentó una creña ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional exigiendo que se investigue la desaparición de mi esposo. Se han hecho varias instancias solicitando la investigación y el enjuiciamiento contra funcionarios civiles y policiales que actuaron en la desaparición de mi esposo. Que de hecho también han quedado hasta cierto punto impunes hasta el momento, ¿verdad? Esas personas que... Esas personas se les ha dado nombre, apellido, lugares, fechas y no hemos recibido, por parte de la Procuraduría o de las personas encargadas de investigar, no hemos recibido nada diciendo que estas personas han sido llamadas a rendir sus declaraciones y que se está investigando sobre este caso, la serie que debe ser investigado. Exacto, y cuando decimos las personas nos referimos a las personas a las que se les inculpa de haber secuestrado, ¿verdad? O haber montado a las fuerzas o en el monte en el vehículo, ¿cierto? Para que no se pierdan los radioescuchos. Cierto. Se han dado nombres y apellidos desde militares de alto rango hasta militares de menos rango. Y nada, hasta el momento todo está... Hasta el momento, nada. Nulo, nulo. Cinco años y nada. Cuando se investiga y se busca, se encuentra. Claro. ¿Alguna vez ha recibido amenazas por denunciar la desaparición forzada de su esposo? ¿Y cómo ha lidiado con eso? Claro que sí. En el momento que yo me presenté a mi país, ya al saber que Juan no aparecía, busqué ayuda de personas que estaban involucradas con la Policía Nacional, Marqués, de la cual no estamos acrellando formalmente. Ok. Estamos acrellando contra el jefe de la policía desde ese momento y con el encargado del Departamento de Inteligencia de ese tiempo, más otros militares allí. Fuimos buscando a Juan por donde quiera. Fuimos perseguidos físicamente. Fuimos amenazados llamando a la casa, llamando a celulares, llamando a celulares, personas que habían llamado, preguntando por el paradero de Juan. Juan, yo misma tuve que salir del país bajo amenazas disfrazadas de advertencia porque recurrí a una persona que era un militar o es militar y esperando que él me ayudara a ver el paradero de mi esposo, me dijo que yo tenía que parar de hacer estas acusaciones contra el jefe de la policía porque él estaba muy enojado y que él iba a tomar represalias contra nosotros. Es decir, en ese momento estábamos mi cuñada, Yubelke Almonte, y yo, más mi abogado, más mi abogado. Está buscando por el paradero de Juan. Habíamos ido a televisiones, a radio, para que nos informaran sobre él. Él me dijo que esta persona, el jefe de la policía, está muy disgustado con nosotros, que iba a tomar represalias en contra de nosotros. Que él sabía todo lo de mi familia y de la familia de Juan. Que él tenía todo el poder actual porque se lo había dado el presidente de ese entonces. Que a mí me iban a poner impedimento de salida si yo seguía dando esas declaraciones. Que me iban a poner un sello a mi pasaporte para cada vez que yo saliera o entrara de un país, a mí me iban a investigar. O lo peor, me podían involucrar en ese secuestro. Al ver eso, mi hijo que había viajado desde aquí, porque en ese momento se me juntó la desaparición de Juan, más la muerte de mi abuela que me había criado, se me juntaron esas dos situaciones en ese entonces. Mi hijo, al ver que esta persona estaba hablando de esa manera, me sacó del país porque me dijo, mami, yo no quiero que te hagan daño, ni le hagan daño a nadie que esté al lado tuyo. Yo estoy aquí, está aquí tu miento, tú no quieres que nos pase nada. Esta persona me dijo, vete del país porque te van a poner impedimento de salida. Vete en el primer vuelo que aparezca. No vuelvas más. Divórciate. Tumba todo tipo de comunicación con la familia de Juan para que tu familia y la familia de Juan estén tranquilos, estén tranquilos. Y es que todo ese conjunto de amenazas implica una violentación de derechos ya de primera, porque ¿dónde queda la libertad que usted tiene como la libertad de expresión, partiendo por ahí, ¿verdad? De que pudiera levantar la voz y decir, mira, está pasando esto, y denunciar un evento tan crítico como la desaparición de ese esposo. Imagínate, eso era David contra Keolia. Estaba peleando con el jefe de la policía de ese momento. Nosotros, personas sin poder, saben que en los países desarrollados siempre se usa lo que es el poder ante la impunidad. Y nada, tuve que salir de mi país, no porque yo quise, sino porque mi hijo me buscó un vuelo, tuve que salir. Y pensé también en mi familia, en la familia de Juan, en mi cuñada, que era la que se estaba moviendo en ese momento, de que no me fueran a hacer nada. Pero ya aquí me dije, no, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque entonces sería partícipe de este tipo de injusticia que han hecho en contra de mi esposo. Y eso es excelente, admirable, que usted se haya tomado, ¿verdad? Este trabajando, se mantenga activa, no se dé por vencida y que, pues como diga, cruce los brazos, ya pasó, no. Sino que usted ha mantenido esa postura de insistencia y de constante, ¿verdad? búsqueda y de querer que se resuelva como debe ser. Este es el derecho que me concierne a mí como esposa, saber el paradero final de mi esposo, de que este tipo de situaciones no sucedan. En este pleno siglo que han sucedido desapariciones forzadas, ejecutamientos, la Policía Nacional Dominicana de mi país, creo que es una de las policías más corruptas, más asesinas que pueden haber. Y todos los casos que ellos hacen, el 90% de ellos quedan impunes. Yo no quiero que esto lo vuelva a pasar a ningún otro tipo de familia, porque nosotros hemos pasado durante estos cinco años, no quiero ver ni a mi peor enemigo pasar por esta situación. Es la peor tortura que puede pasar a un ser humano, el no saber el paradero final de su ser querido. Y ya que nos habló entonces de las amenazas y todo lo que pasó, ¿verdad? Al levantar la voz para que se resuelva resolviera el caso de Juan Almonte. Ahora que está fuera de su país, ¿usted se siente más segura? ¿Eso le da más tranquilidad? Es 100% segura. 100% segura de saber que yo no voy a sufrir ningún atentado. A mí se me han quitado las ganas de ir a mi país. Una, por ver la manera que proceden las autoridades dominicanas allí. dos, por mi seguridad, por la seguridad de los míos, de que yo ande con alguna persona y pueda sufrir algún atentado y estos puedan también ser perjudicados. Allá suceden muchos actos de crímenes que quedan impunes y entonces yo no quiero que eso me pase a mí porque yo sé que el caso de mi esposo se quedaría quizás en el olvido y también por proteger a mi familia. Me siento más segura acá. Bien. La última pregunta para la entrevista. ¿Qué palabras dirigirían las autoridades de su país si en este momento la estuvieran escuchando? Mira, yo necesito que se investigue, que se someta a la justicia a los funcionarios policiales y civiles involucrados en la desaparición, muerte y posterior y todo lo relacionado al caso de mi esposo, que se haga pública todos los resultados de la investigación y que aparezcan los verdaderos culpables, que se entreguen los restos de mi esposo para darle cristiana sepultura, que las autoridades reciben el derecho que tenemos la familia de saber la verdad, que apliquen toda la sanción adecuada a los responsables para que este caso no quede impune y que esto no siga sucediendo. Definitivo. Entonces, ciertamente mi admiración y mayor respeto a usted porque su actitud constante, esa perseverancia que mantiene es admirable y yo quiero decirle que nada, que no pierda la perspectiva que cuenta con todo un equipo de trabajo y con amnistía estamos respaldándola y vamos a seguir ahí. No está sola en esta movida. No, eso mismo te digo, ustedes son los que me dan esa fuerza para seguir adelante, saber que no estás sola. Para hacerte un pequeñito, una pequeñita historia, en ese momento que donde se me había juntado la desaparición de Juan, la muerte de mi mamá, de mi mamá, que era mi abuela, yo tuve un sueño donde me soñé que el señor me hablaba y me decía no te preocupes que yo te voy a enviar ángeles guerreros que van a pelear por ti y por él. Esos son ustedes, esos son los grupos de amnistía y todas unas y aquellas personas que se han unido a esta lucha. Son las que me dan fuerza para seguir y no parar, no parar, no importa el tiempo que tome, yo quiero saber el paradero final de mi esposo. Excelente, entonces escuchar todo esto, nuevamente le voy a agradecer y le agradezco que haya sacado de su tiempo para tener esta conversación con nosotros porque de hecho nos ha dado información que a lo mejor buscando en la internet sobre el caso, aquellas personas que han buscado, sé que hay detalles que usted nos ha comentado que no van a encontrar en una página y no la van a saber y son muy importantes y de hecho es muy importante que se conozcan también esos detalles porque a veces las personas se crean unas perspectivas de acuerdo a lo que me dijeron ah pero mira si esto puede sonar cruel verdad pero si lo secuestraron y desapareció pues fue por algo o algo así en esta actitud más como de y conocer a lo mejor este tipo de detalles más a fondo de Juan Almonte de lo que ocurrió pues entonces ya nos ha dado esta oportunidad de ver el caso de una manera más amplia verdad de una perspectiva mucho más amplia con una información también una mejor base de información es a lo que me refiero de excelente referencia claro todo estado todo estado comentado todas informaciones de cómo actúa la policía nacional dominicana eso simplemente hay que meterse a todo lo que son los websites y podrán ver la manera de ellos actuar allí no es por no es por mi denuncia sino por la de muchos miles que se han unido a mi causa y a todas las otras causas que ellos han cometido todas las barbarias que son cometidas allí el estado dominicano se ha convertido en un estado policial no en un estado de derecho ellos son los que mandan en el país sí y eso el escuchar de hecho es bien digamos impactante porque también como miembro de lo que es Amnistía Internacional y propiciando propagando lo que son los derechos humanos pues escuchar estas expresiones también es sumamente impactante y luego combinar todo lo que nos acaba de decir reflexionar en todo lo que nos acaba de decir ciertamente nos crea una intriga de lo que está ocurriendo en el país y no tan solo en su país también en muchísimos otros países y en Puerto Rico también se han dado casos que ciertamente nos intrigan y uno dice caramba donde queda la declaración universal de los derechos humanos verdad y el respeto a la dignidad de las personas esas nos han sido pisoteadas nosotros no quiero como te digo morir sin saber el paradero final de mi esposo como murió su mamá que se fue agotando física anímica y mentalmente durante cinco años la perdimos hace apenas dos meses justo 28 de julio ahora el 28 de septiembre se cumplen dos meses de la muerte de ella y se junta el quinto aniversario de Juan ese es otro dolor que se nos une porque ella fue muriendo lentamente muriendo lentamente sin saber el paradero final de su hijo qué difícil situación yo voy a tener que despedirme de usted me encantaría poder seguir conversando ciertamente pero el tiempo me traiciona entonces gracias otra vez muchas gracias y sabe que cuenta con nuestro respaldo y nuestro apoyo ahí vigente de Amnistía Internacional gracias por tenerme con ustedes un millón de gracias pues me despido buen día y gracias nuevamente gracias que pasen buen día igual perfecto pues ya tuvimos a Amnistía y que impresionante Jorge de verdad de hecho escuchar todas las expresiones ver cómo ella nos explica todas las movidas todas las iniciativas que ha tomado para que se ve con el paradero de su esposo todas las puertas todas las agencias gubernamentales organizaciones que han apoyado y todavía el caso sigue nulo y nos brinda también más información personal acerca de la vida de Juan entonces descubrimos toda una faceta de Juan de trabajo constante y verdad y de activismo social en diferentes áreas así es que súper valiosa esta entrevista que acabamos de tener y ahora la vamos a complementar como dije inicialmente con Robin Guitar nuestro próximo entrevistado él pertenece al equipo regional del Caribe del Secretariado Internacional y él ha estado a cargo de la campaña de Juan Almonte de tomar iniciativas para movilizar y adelantar el caso y que se dé con el paradero vamos ahora a conectarnos con él para que nos brinde más información al respecto ahí vamos saludos buen día ¿cómo se encuentra? bien estaba grabando la cámara perfecto buenos días buenos días ¿qué tal todo por allá en Londres? bien con un poco más de fio que en Puerto Rico pero todo bien ok bueno estamos ya transmitiendo estamos grabando entonces vamos a iniciar la entrevista ¿está bien? perfecto me parece perfecto excelente pues nosotros acabamos de hablar con Ana Montilla y le acabamos de hacer unas preguntas con respecto al caso de Juan Almonte entonces ahora para darles una perspectiva más amplia a los radioescuchas de lo que está ocurriendo con el caso pues le queremos dirigir unas preguntas y queremos empezar pidiéndole que a modo de introducción y para orientar a la audiencia nos explique cuál es su función en el equipo regional del Caribe de Secretariado Internacional sí claro bueno primero mil gracias a ustedes por organizar este evento bueno este domingo va a ser cinco años de la declaración de Juan entonces me alegro de que la solidaridad internacional especialmente en Puerto Rico siga tan viva sobre este caso y sobre bueno sobre la acción de los derechos humanos en la hermana nación de República Dominicana entonces gracias a ustedes por hacer todo eso pues nada sí yo entonces trabajo como encargador de campaña sobre la región del Caribe en el Secretariado Internacional de Amnistía acá en Londres donde está la sede internacional básicamente nuestro equipo que hace parte del programa de la región para América es desde acá que nos encargamos del trabajo de investigación de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana y en todos los países independientes del Caribe y también desde acá que diseñamos las estrategias de campaña de incidencia política en relación a la situación de los derechos humanos de los países caribeños entonces obviamente desde Londres estamos bastante lejos del Caribe por eso que hacemos visitas muy a menudo a los países de la región depende un poco pero intentamos por ejemplo visitar una o dos veces al año los varios países que cubramos sobre todo los principales como que es la época Dominicana Haití o Jamaica por ejemplo bien o sea es todo un proyecto investigan violentación de derechos la violación de derechos humanos y no tan solo eso sino que diseñan campañas para trabajar con ello y resolver entonces tal vez fica un poco rápidamente intentamos monitorear la situación de los derechos humanos en los países y eventualmente cuando es necesario reaccionar hacemos varios tipos de trabajo que es acciones urgentes comunicado de prensa cuando hay eventos que necesitan nuestra actuación pero también llevamos a cabo más a fondo trabajo de investigación que toma más tiempo que a veces desarrolla sobre un par de años para investigar más a fondo una problemática de derechos humanos en países X un país X de la región y que en general suele llevar a un informe de investigación que después a base de esta investigación intentamos llevar a cabo una campaña una movilación internacional para justamente cambiar este punto problemático de derechos humanos que Amnistia ha destacado en República Dominicana u otros países bien me despierta la curiosidad saber cómo es que hacen las investigaciones de qué manera porque me acaba de decir que viajan constantemente y se trasladan a la República o al país que sea pero entonces cómo es que hacen para hacer las investigaciones ¿me podría dar algún tipo de detalle al respecto? sí bueno en general como hay una buena parte de investigación de trabajo de investigación que se hace ya primero desde Londres para entender un poco mejor la situación legal por ejemplo del país en un tema específico por ejemplo digamos la situación de abusos policiales en la época dominicana entender un poco mejor el sistema judicial dominicano entender un poco cómo funciona la Policía Nacional Dominicana la situación reglamentaria de la policía y basado en esta investigación desde acá hacemos varios viajes de investigación al país y a mí no trabajamos solo estamos siempre trabajando con nuestros contactos locales con las organizaciones locales de derechos humanos que son ellas que están acá siempre monitoreando a diario la situación llevando a cabo proviendo asistencia a las víctimas de abusos entonces siempre trabajamos con ellos para entender la situación y también en términos de documentar casos poder hablar con víctimas con las familias de víctimas entonces para documentar exactamente lo que está pasando y cómo esto tiene un impacto en la vida de la gente en sus derechos y todo eso también intentamos siempre reunirnos con las autoridades de un país para que ellos nos digan también su visión cuáles son a veces sus dificultades porque a veces están muy conscientes de los problemas pero también hay una problemática de cómo sobrepasar esos obstáculos y entonces es basado en toda esa información que intentamos recopiar hacemos un análisis basado en los principios internacionales de derechos humanos y también hacer recomendaciones a un país para ayudar a dar consejos para sobre una situación excelente una vez ya explicado este punto de qué consiste el equipo regional del caribe qué es lo que hacen entonces me gustaría que pudiéramos entrar de lleno a lo que es el caso de Juan Almonte y hablar entonces a la audiencia de lo que está ocurriendo con él como ya dijo mi compañera ya nos resumió la función del equipo regional del caribe y cómo recopilan esa información y cómo la llevan a cabo quería preguntarle de qué manera la ministra internacional se enteró del caso de Juan Almonte Herrera pues justamente nos enteramos del caso cuando cuando estábamos en en septiembre 2009 en el de vista en el país para llevar a cabo un trabajo de investigación sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía nacional en época dominicana y cuando mis compañeros de trabajo en esta época estaban allá se enteraron del caso de Juan Almonte porque hubo mucha repercusión mediática este caso porque como Ana se lo mencionó no solamente de Juan Almonte fue impactado pero también en relación con este supuesto secuestro que hubo en el norte del país en Nagua Juan Almonte desapareció pero hubo al menos dos personas que fueron que hay sospechas de ejecución extrajudicial por parte de la policía y muchos más que fueron torturados o al menos hay alegación importante de tortura sobre ellos todos en relación con el supuesto secuestro de esta persona entonces ok para poner disculpe me acabo de brindar un montón de información a lo que quiero llegar entonces con esto es que acabo de adelantar el punto de la acusación que le hicieron a Juan Almonte que era una de las preguntas que quería dirigir pero ya que toco el punto me gustaría que abundara sobre esa acusación que le hicieron a Juan Almonte fue un supuesto secuestro que de que manera se dio esa incriminación si se dio en la prensa dominicana en septiembre 2009 que el joven Valdeira Gómez estaba secuestrado en la ciudad de Nahua en el norte del país y rápidamente la policía nacional salió a la prensa a los medios de comunicación para decir que tenían sospechosos ¿me puede escuchar bien? ok tenemos problemas con la conexión la entrevista iba súper vamos a ver si podemos retomar otra vez ajá aquí vamos vamos a intentar comunicarnos otra vez con Robin guitar de amnistía en Londres a ver si lo conseguimos sé que está un poquito complicado aquí pero vamos a ver si lo haremos la conexión una vez más perfecto ahora sí disculpen los problemas de tecnología no se preocupen entonces estábamos en el punto de la supuesta acusación de la acusación debo decir que le hicieron a Juan del Monte por la supuesta el supuesto secuestro del que fue responsable o que formó parte de sí entonces fueron varias personas que estaban relacionadas entre ellos porque estaban activistas políticos que hacían parte del mismo partido político que Ana mencionó antes el partido político mundo entonces fueron acusados de ser responsables al menos sospechosos del secuestro de este joven entonces varias personas fueron arrestadas Juan del Monte nunca le apareció después de haber sido supuestamente detenido por policías otras personas como Cecil Díaz y William Checo que fueron vistos arrestados por la policía y después sus cuerpos descubiertos activados y otros que fueron torturados mientras estaban bajo costura policial entonces cuando Amnistia se enteró de este caso especialmente a través de nuestros contactos de las ONG dominicanas con las cuales trabajamos emitimos al principio de octubre una acción urgente entonces es una herramienta de Amnistia que es un llamamiento mundial a nuestros miembros cuando hay una situación de peligro a los derechos de una persona o de un grupo de personas de poder rápidamente escribir a las autoridades de un país para pedir protección para esa persona o esas personas entonces lo que hicimos para Juan del Monte al principio de octubre que fue la respuesta inmediata de Amnistia a este caso excelente entonces a eso quisiera añadir le voy a decir por aquí cuál es su percepción de la acusación también es bien importante conocer ese aspecto su punto de vista qué opina usted sobre esa acusación sé que por lo que he leído no ha habido evidencia así es que hay muchos puntos misteriosos sí hay muchos aspectos misteriosos pero para decir la verdad en este caso como en muchos otros casos para Amnistia para nosotros no es tanto lo que lo que importa que el señor del monte fuera culpable o no de esos hechos como organización de derechos humanos lo que nosotros pedimos a las autoridades dominicanas es que si el señor del monte era responsable pues hay que llevarlo a la justicia y que un tribunal dominicano investigue el caso y decida si es necesaria una una sentencia o no sobre este caso y si no era culpable pues entonces tiene que ser puesto en libertad de manera inmediata entonces no es tanto sobre lo que opinamos o no del caso ahora que son cinco años que Juan del monte ha desaparecido y que hay sospechas que fue desaparecido por la policía nacional dominicana lo que hoy en día nos importa es que se haga justicia porque como Ana lo explico muy bien o sea las desapariciones forzadas son una mancha una mancha en cada sistema judicial de cada país y sobre todo en América Latina por la historia porque como lo explico muy bien Ana el impacto de una desaparición forzada va mucho más allá que la persona desaparecida tiene un impacto gravísimo sobre sus familiares sobre la madre de Juan que falleció hace dos meses y que fue muy impactada por todo eso sobre la esposa que después de cinco años sigue siendo buscando justicia sobre sus hijos que a los cinco años aún no saben lo que ocurrió a su padre entonces es una es un sistema de tortura que sigue siendo con el tiempo hasta que se se pueda saber lo que lo que ocurre a la persona claro si aquí la denuncia que podemos hacer es que si las autoridades tuvieran algo que en contra de con fundamentos y pruebas pues entonces por qué incurrir en desaparecerlo sin dejar rastro y sin anunciar absolutamente nada de dónde puede estar ¿verdad? eso es lo que estamos criticando también ¿no? Sí por supuesto exactamente y también para nosotros el caso de Juan es tan importante porque es muy emblemático de muchos fallos del sistema policial en la República Dominicana es un caso entre miles de otros entre casos de personas ejecutadas en plena calle por policías personas que son torturadas personas que otros casos de desaparición que han decía documento en la República Dominicana de detenciones arbitrarias de discriminación hacia varias comunidades por la Policía Nacional entonces para nosotros este es un caso muy emblemático que nos parece sumamente importante que se que se aclare primero y que se haga justicia para enviar el mensaje el mensaje que se debe enviar que no hay no hay impunidad por las violaciones que cometen los policiales los policías en Dominicana y que se haga justicia para las personas que son víctimas de esos abusos si es o no es culpable como quiera se le tienen que respetar esos derechos y nada la desaparición ya de hecho implica mucho ahora bien ¿cuál ha sido la participación de las autoridades en que se resuelve el caso de Juan Almonte porque inicialmente mencionó que si en las visitas que hacen a los países del Caribe han tenido la oportunidad de reunirse con las autoridades ahora bien ¿cuán cooperativas si podemos llamarlo así han sido las autoridades como ustedes? bueno limitadas hay que ser honesto en los últimos años y meses ha iniciado varias reuniones con varias autoridades del país sobre este caso el año pasado para el cuarto aniversario nos reunimos con el procurador general para hablar del caso nos reunimos también con las comisiones de derechos humanos de la cámara de diputados y del senado para hablar del caso y aunque se promete mucho en práctica los hechos son muy limitados en el sentido de que por ejemplo la comisión de derechos humanos de la cámara hace un par de años después de haber decidido cartas de miembros de amnistía en España estableció una comisión para investigar el caso del senado al monte llamó a audiencias a varias autoridades de la policía y de la procuraduría para saber lo que pasaba con este caso pero al final ni siquiera se llevó hasta el informe final de la investigación de la cámara lo mismo con la procuraduría oficialmente se sigue investigando el caso pero en términos de hechos concretos hacia dónde va la investigación se sabe poco la familia de Juan no es tan informada de manera oficial de la investigación a cinco años de su desaparición y lo más preocupante parece ser la total falta de cooperación de las autoridades policiales en este caso porque hay sospechas muy fuertes que fueron agentes de la policía que detuvieron al señor Almonte pero hay una voluntad de no dar cuenta sobre lo que ocurrió el 28 de septiembre 2009 eso es sumamente preocupante es por eso que una relación como Amnistia está trabajando en este caso hoy en día porque porque los familiares están muy aislados en este caso y desafortunadamente hay que recurrir a otras instancias entonces hay un proceso que está abierto en el sistema interamericano de los derechos humanos en la comisión interamericana y ya veremos como las cosas van a seguir actualmente qué métodos se está utilizando el equipo regional del Caribe del Secretariado Internacional para adelantar esta investigación ya nos ha mencionado varios puntos pero de manera concreta pueden responder sí bueno son son los métodos tradicionales de Amnistia o sea primero intentamos divisibilizar el caso porque no siempre es o sea no siempre es fácil de de comunicar sobre lo que está pasando en un país como la República Dominicana a nivel internacional entonces es importante que a nivel internacional se pueda saber lo que está pasando que hay problemas con la policía y que por ejemplo el caso de Juan Almonte es un es un ejemplo de esa de esa problemática entonces intentamos con con la gente en Puerto Rico en España en Estados Unidos varios miembros de Amnistia de visibilizar este caso para que primero no se olvide el caso porque en este tipo de situaciones lo lo más grave es que se olvide el señor Almonte y sus familiares entonces visibilizar también para solidarizarse con ellos para que no se sienten solos en su en su lucha entonces es una primera cosa que intentamos hacer estar presente con ellos y después de esta movilización que hacemos desde cinco años con los miembros de Amnistia pues intentamos poner presión a las autoridades dominicanas para que sepan que hay gente fuera del país que se preocupan para este caso que siguen por saber lo que pasó al señor Almonte y por saber lo que van a hacer las autoridades dominicanas para proporcionar justicia en este caso entonces para poner presión pues son muchas muchas maneras diferentes o sea hay las tradiciones cartas que los miembros de Amnistia envían escriben y sabemos que llegan a la preparación del presidente en Santo Domingo a la Procuraduría General el año pasado organizamos una exposición de fotos sobre el caso de Juan con miembros de Amnistia en una decena de países diferentes solidarizándose con el caso este año en Puerto Rico la sección de Puerto Rico de Amnistia está otra vez movilizándose y haciendo una movilización en las redes sociales para enviar tweets y mensajes de email o en Facebook a las autoridades pertinentes del país para que avancen con el caso y también intentamos proporcionar ayuda directa a las víctimas a la familia a los abogados para que puedan avanzar con el proceso legal para que si la justicia no se pueda encontrar en el país se pueda ir a buscarla en otra parte en el sistema interamericano por ejemplo de los derechos humanos entonces sí diría que son las tres áreas en las que intentamos trabajar comunicación visibilización movilización y también ayuda y solidaridad con la familia y los abogados muy bien a manera general que está haciendo la misión internacional para poner fin a las desapariciones forzosas en la república americana sé que es un tema bueno pues sí como lo decía antes este caso para nosotros es emblemático de una situación generalizada de abusos que comete la policía en el país entonces en 2011 publicamos un informe de investigación sobre este asunto y pocos meses después empezamos una campaña internacional para poner fin a esos abusos y reformar la policía nacional entonces siguemos trabajando y haciendo campaña para que se reforme la policía nacional dominicana para que haya más control sobre la actuación de los policías en el país que se rendan cuenta a la justicia por parte de los policías entonces es un proceso de forma que sea exhaustivo y basado en los derechos humanos para que también no se para que no ocurran más casos como el caso de Juan monte entonces vamos a decir el objetivo más importante de nuestro trabajo es empujar para que haya una reforma de la policía y también algo más concreto que pedimos es que se tipifique el crimen de desaparición forzada porque hoy en día no se ha tipificado en el sistema criminal dominicano entonces hay una reforma del código penal dominicano desde 10 años y estábamos muy contentos de aprender hace unos meses que en la última versión en el último borrador se había tipificado la desaparición forzada entonces esperamos que esa reforma pueda seguir adelante que por fin sea un crimen que se ha reconocido en el sistema legal y que entonces da más seguridad jurídica también a las víctimas y más protección en el futuro excelente sin duda le agradezco por cuestión de tiempo ya no puedo seguir dialogando más tenemos el tiempo en contra pero le agradezco muchísimo que haya sacado de su tiempo y que nos haya brindado toda esta información que sin duda complementa la información que como le comentaba Ana Montilla no es lo mismo entrar a la página a las redes para internet y buscar información sobre el caso de Juan Almonte a escucharla a usted hablándonos sobre lo que están haciendo o escuchar a Ana Montilla explicando qué es lo que está ocurriendo así es que muchas muchas gracias infinitas gracias a ustedes por lo que hacen y bueno sí estamos muy agradecidos de que en Puerto Rico siga siendo muy importante el trabajo sobre la época en Dominicana sin duda continuamos en lucha yo sé que tenemos que seguir la perseverancia tiene que continuar en el caso exactamente hasta luego nos despedimos gracias muchas gracias bien de esta manera concluimos entonces el programa claro no sin antes recapitular ciertos puntos ciertos Jorge vimos por ejemplo desde la perspectiva de Ana Montilla todo lo que como esposa verdad como pariente cercano de Juan Almonte ella ha tenido que pasar y la postura muy activa que ella ha asumido de hecho también que ella se ha mantenido inconstante se ha dado por vencida quiere saber dónde está su esposo y ahí anda y hay mucho apoyo de parte de la gente hay mucho apoyo Amnistía me gustó mucho verdad que ella mencionó el hecho de que Amnistía es una de las organizaciones que más apoyo le ha brindado durante el proceso y ese sentido de solidaridad de conexión de diálogo verdad como mencionaba Guitart ahora no tan solo ayudar a que se resuelva el caso sino proveer ese apoyo y ese soporte a la familia ese sentido de solidaridad de hacerle sentir que no están solos en el proceso y y de que no vuelvan a ocurrir esos actos y de tomar iniciativas que eso fue lo que una de las cosas que también me encantó mucho de escuchar de Guitart que no se trata tan solo y también refleja lo que es Amnistía no se trata tan solo de resolvimos el caso y vámonos simplemente sino de ir más allá vamos a resolver el caso y escuchaste lo de la reforma de la policía en la República Dominicana me parece un proyecto gigantísimo este pero están trabajando en el asunto y y me parece formidable porque viste que el hecho de que de los secuestros desapariciones forzadas debo decir no estatifica como un delito en el código de la República Dominicana y que se están dando pasos que hasta el momento por lo que nos informó Guitart al menos eso de tipificar como un acto delictivo las desapariciones forzadas es una iniciativa que ha ido está si está avanzando ya lo de la reforma de la policía eso me imagino que es más costa arriba más complejo pero poco a poco se puede lograr como vieron pues entonces recapitulando también si quieres mencionar sobre Juan Almonte lo que escuchamos muy activo con sus posturas políticas con sus posturas con respecto a los derechos humanos y una participación constante en la actividad social de su país si impresionante ver entonces como se da todo el conflicto como bajo que circunstancias desaparece todos los misterios que hay dentro del caso las supuestas acusaciones que se le hacen por eso cuando todavía hay problemas con las evidencias que se han colectado el hecho de que hubo testigos oculares que vieron a estas personas de las mismas autoridades del país montando la fuerza montilla mencionó que incluso eran militares de alto rango y bajo rango y que tienen nombres con apellido tienen toda la información ya de las personas y no todavía no pero que lamentablemente ha quedado impune el caso está paralizado lamentablemente vemos entonces que hay una falla entonces con lo que son las autoridades y el apoyo que como bien dijo Guitart y también montilla de las autoridades ha sido mínimo si no nulo lamentablemente eso no favorece a lo que es adelantar el caso y resolverlo que es lo que pretendemos que se le haga justicia a Juan Almonte de su familia exacto y que la familia esos deseos que presentó montilla por ejemplo que ella expresaba que quería darle cristiana a su esposo por ejemplo entre otro tipo de peticiones que puede tener la familia de Juan Almonte así es que el detalle está entonces en la postura que tenemos nosotros como movimiento de amnistía con respecto al caso y la participación activa que hemos mantenido el hecho de compromiso que refleja lo que es ese sentido de solidaridad internacional y de querer recalcar lo que es la declaración universal de los derechos humanos que se respete esa declaración que se respete la dignidad y orientar a las personas que tienen sus derechos claro la orientación y transmitir este tipo de programas para darles a conocer a todos ustedes qué tipo de campañas trabajamos cuál es nuestra visión y nuestra misión y la importancia de conocer nuestros derechos como acaba de mencionar Jorge el estar empapados con lo que con los derechos es muy importante es muy significativo que estemos al tanto que no vivamos desconociéndolos entonces pues para cerrar nosotros queremos hacer la invitación a que entren a la página de amnistía amnesty con y amnesty y punto org diagonal es y allí van a poder encontrar el caso de Juan Almonte como mencionó la esposa entre muchos otros casos más como mencionó Montilla se están recogiendo firmas y cartas para seguir ejerciendo presión continuar con la perseverancia ¿verdad? y que las autoridades entiendan que el caso de Juan Almonte no ha quedado en la nada y que existe un compromiso una preocupación internacional mucho más allá de que la República Dominicana y que las personas más cercanas a Juan Almonte habemos otras personas que también estamos interesados en el caso que están operando para ver qué se está haciendo al respecto y cómo el Estado así como las autoridades están contribuyendo ¿verdad? para que se resuelva el caso así que ¿algo más que quieras añadir? Jorge nos reunimos en el 310 del Morales Carrión todos los jueves así es que si desean conocer más sobre nosotros nos pueden visitar él es Jorge yo soy Jennifer y aquí vamos a estar y los vamos a recibir que tengan excelente día gracias 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 Ten.